Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, hola. Bueno, hoy realmente no estaba preparada para grabar, pero mire todo lo que ha llegado a mi casa. Muchos paquetes, más otros paquetes que tengo por acá, que están llenos de maquillajes y cositas que he comprado. Y realmente aquí hay cosas que ya hace un tiempito las compré, pero no se las he mostrado. Y bueno, pues, quiero aprovechar el momento. Así que realmente acabo de llegar de la calle. Afuera está haciendo como que un poquito de frío, o se siente más o menos frío. Aquí esto creo que no lo necesito. Y miren con todas estas luces que tengo enfrente. Entonces, mejor vamos a empezar con este video. Lo primero que vamos a destapar es la Ipsy. Lo confieso, ya la destapé. No me aguanté. Esta la recibí, creo que fue ayer, antes de ayer. Y miren qué bello llegó. Porque ellos nunca lo envían en este papelito. Miren también qué bella fue la bolsita de este mes. Esta sí la voy a usar para maquillaje, porque tiene un tamaño donde sí caben como que varias cosas. Voy a mostrarles rapidito lo que trajo. Trajo este iluminador de Urban Decay. Miren qué bello. Espero que la cámara logre que se vea bien. Trajo esto. Ya esto me había llegado anteriormente, aunque yo sí pienso que este está un poquito más oscuro que el que me había llegado ya. Es como un rojo, pero no es como rojo vino, pero tampoco es rojo, rojo, súper rojo. Pero el color está muy lindo. Y también me llegó esta brochita. Ya también me había llegado una. La otra es la del iluminador, aunque esta se parece bastante. Esta dice que es para el foundation o la base. Pero realmente como que tal vez lo usaría para el rubor, no sé. Y también por último me llegó este delineador, que por un lado tiene como un estampado de estrellita y por el otro es un delineador normal. Entonces como que quiero hacer algo con este estampado. Díganme en un comentario si quieres como que haga un maquillaje con un estampado de estrella o algo así. Me gustaría mucho. Y bueno, esto fue todo por la Ipsy, así que pasemos a los siguientes paquetes. Vamos a destapar esta caja. Que la verdad no tengo ni idea de qué sea. Me llegaron estos paquetes y realmente no sé si todos son de maquillaje. Así que vamos a ver. No tenía ni idea de que esto me iba a llegar. Es una caja de Madame Glam. Señores, esto fue una marca, una página que me habló hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero cuando yo digo mucho, de verdad, hace como, no sé, como tres meses, cuatro meses que me iban a mandar un paquete. Y bueno, hasta ahora me llegó. Y la verdad no tenía ni idea. De verdad que no. O sea, nunca pensé que de verdad lo fueran a mandar. Pero al parecer es como, es como si fuera por lo que yo veo aquí para hacerte como un manicure en casa. Y esto me imagino una maquinita para hacer el gel. Pero la verdad está muy bonita y no pensaba que de verdad yo lo iban a mandar. Como hace ya bastante tiempo voy a tratar de conseguir el link. Y bueno, pues se los dejaré allí abajo. Gracias Madame Glam por mandarme esto. La verdad hasta se me había olvidado. Ok, por acá tengo, no son muchos realmente. Tengo tres paquetes más. Tengo un millón de cosas que quiero mostrar. Así que si este video se convierte como que en un video un poquito largo, quiero que me perdonen. Oh, esto fue algo que yo pedí en eBay. Fue un aro de luz para hacerme selfie. Tenía el cover o el case, pero es demasiado grande porque yo tengo el iPhone Plus. Entonces como que con el case tan grande, se veía muy grande y pedí este mejor. Bueno, mis amores, esto es para ustedes. Una batería para mi cámara porque tengo otra más la que trae la cámara original y la otra como que se dañó. Así que esto me encanta. Pedí una nueva. Y por último, de los paquetes que recibí hoy, tengo este de Sephora. Esto sí sé que es. Me encantan estas bolitas. Esto es el iluminador nuevo de Anastasia Guerreiro. O Guerrero, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Está dando un poco de trabajo destapar esta caja. Así que vamos a ver. Estaba demasiado emocionada que me llegara porque me pareció muy, muy lindo. Así que vamos a hacer un unboxing de este iluminador. Miren, viene así con este coso para cubrirlo. Y viene así. Creo que la luz está muy alta. Así que voy a tratar de bajarla un poquito más. Bueno, viene así. Y... Ok. Ok. Es así. Trae esto para protección. Y luego viene... ¡Ay, qué bello! Viene así. Entonces, esto sí vamos a hacerle unos swatches. Miren qué bello están los colores. Y por otro lado, tengo esta caja de MAC que recibí. Bueno, recibí no. La pedí. Y aquí lo que pedí fueron estos iluminadores. Estos iluminadores, les voy a explicar por qué me gustan mucho. Este a mí me encanta como para diario. O sea, como para el día a día. Para taparme las ojeras, este para mí es perfecto porque es súper, súper ligerito. Y este, que es así, me gusta como que para salidas de noche. Porque como que... O para maquillaje pesado, mejor dicho. Porque este sí como que es súper como... Me lo siento más pesado en mi piel. Entonces, como que aquí tengo el bien y el mal. Y tengo como que los dos extremos. Y por si les interesa, aquí yo soy el tono. NW25. Y aquí soy NC35. Y ahora vamos a pasar a esta parte. Donde sí tengo muchísimas, muchísimas cosas que no necesariamente son de maquillaje. Pero sí cositas que yo quería recomendarles. Por ejemplo, el Sally Lake. Señores, esto yo lo uso siempre y es mi favorito. Es como un maquillaje, pero para las piernas. Esto lo que ayuda es que te veas un poquito como que más bronceada. Y también como que si tienes una manchita o algo así, te ayuda a que se disimule un poco. Y por otro lado, yo quería mostrarles estas pestañas. Son estas que tengo puestas ahora. Me encantan muchísimo porque son, número uno, hechas a mano. Número dos, son de pelos natural. Y número tres, son de estas que te puedes poner hasta 25 veces o más. Depende del cuidado que tú le des. Entonces, son demasiado, demasiado chulas. Porque no son una pestaña como que desechables. Y eso me gustó mucho. Es un poquito más cara que las otras. También me compré esta crema. Esto no es nada guau, ni nada como que súper. Es una crema súper económica. Y por otro lado, quería hablarles de esto. Señores, este aceite es mágico. Este aceite se llama Bio Oil. Y es el aceite que usan las mujeres cuando están embarazadas. Como para las estrellas. Lo que más me gusta de esto es que no se siente aceitoso. Es que hay algunos aceites. Por ejemplo, el de almendra. A mí me encanta. Pero cuando yo me lo pongo, siento como que mis piernas se ponen pegajosas. Y eso realmente no me gusta para nada. Entonces, con esto no me pasa. Este lo conseguí en Amazon. Y este potecito me costó, creo que fueron como 15 dólares. Les voy a dejar todo allí debajo. Por otro lado, esto ya lo compré hace un tiempito. Pero no se los había mostrado. Compré los bordos translúcidos de Laura Mercier. Y todo el mundo hablaba maravilla de esto. Principalmente aquí en YouTube. Yo dije, bueno, tengo que probarlo. Y decidí comprar el de viaje. El pequeñito. Aunque, si tú también quieres probarlo y lo vas a comprar, te recomiendo que compres el tamaño regular. Porque creo que este tamaño vale como que 10 o 15 dólares menos. Y realmente está muy pequeñito. Mírenle el tamañito. O sea, está súper pequeño. Entonces, creo que resulta más comprar el tamaño regular. Hay un antes y un después en mi vida. Este es el Tattoo Liner de Kat Von D. Yo era pésima para hacerme como que el Tattoo Liner. Las rayitas de acá. De verdad, ningún delineador en la vida. Ni líquido, ni de estos. Ni con el plumón de qué sé yo dónde. Ni con el pincel. O sea, era con nada. Yo no podía hacérmelo. Pero este realmente me gusta muchísimo. Miren, la punta de este. Como que se dobla así. O sea, es una cosa demasiado chula. Y esto ha cambiado mi vida, de verdad. Me gusta, lo recomiendo 100%. Y cuando se me acabe, lo volveré a comprar. Porque de todos los que he probado, este ha sido mi favorito. YouTube me hizo comprarlo. Señores, miren. Esto yo lo compré, la verdad. Porque no paraba de verlo por aquí, por YouTube. Es el Gimme Brown de Benefit. Esto lo que tiene es como pelito sintético. Que hace que tus pestañas. Que tus pestañas no. Que tus cejas se vean como que más pobladas. Haciendo el efecto de que tienes más pelitos. Donde tengas como que algunos vacíos. Entonces, esto yo quería probarlo. Bueno, realmente, no sé. Lo pedí y me ha gustado. Pero pensaba que era como que, uh, lo mejor del mundo. Creo que yo perfectamente podría vivir sin esto. Así que no sé, sinceramente, cómo yo me sienta al respecto. O puede ser porque realmente mis pestañas. No sé por qué me ha cogido con decir pestañas en este video a las cejas. No sé si es porque mis cejas son como que un poquito pobladas. No creo que necesite tanto de esto. O sea, creo que con un poquito de ayuda de una pomada o de una sombra lo resuelvo. Pero lo compré porque lo vi aquí en YouTube y pues porque quería probarlo. Esto yo sé que quiere dejar dicho que está súper usada. Y que le ha pasado de todo en la vida. Pero le confieso que no tengo tanto tiempo con esto. Y está así súper sucio. Porque estaba de viaje. Entonces lo dejé destapado. Y se me volteó. Se me abrió en el bulto de maquillaje. Y se llenó de sucio. Y también se cayó y se rompió acá. Pero quería probar esta base. Porque había escuchado demasiada cosa buena acerca de ella. Y la verdad me ha gustado muchísimo señores. De verdad. Es una base como que súper aguadita. Creo que es a base de agua o no sé. Porque la verdad me gusta muchísimo. No te hace sentir la cara pesada. Y hablando de bases que me ponen loca. Está esta que es la L'Oreal. Yo sé que yo les hice un review aquí en este canal de esta base. Yo sé que yo en todos lados le he hablado que yo la amo. Pero es que yo la amo. Entonces estaba demasiado contenta. Porque el tono 108. Que es mi tono. Casi nunca lo consigo. Así que lo conseguí. Y dije bueno. Se la voy a mostrar. Porque para personas que tienen la piel grasa como yo. Mixta realmente. Esto es una maravilla. O sea. Si tuviera que escoger ahora mismo de todas mis bases. Esta sería la que me llevaría hasta la muerte. Por otro lado. Señores. Bueno. Bonito y barato. De verdad. Eso es esto. Este perfume. Es como mi cosa favorita del mundo entero. De verdad. Este perfume. Me lo regalaron. Y. Cuando se me estaba acabando. Yo quería morirme. También pensaba que era más caro. Y yo decía. Conchule. Que se me va a acabar el perfume. Y me gusta tanto. Y bueno. Pues lo busqué en Amazon. Y el perfume que me costó. Creo que 28 dólares. Y miren el tamaño. De verdad. A las personas que les gustan los olores dulces. Como a mí. A mí me encantan los olores dulces. Por ejemplo. El de la bola de Britney Spears. También. A mí me encanta. Porque es como que. Huele a azúcar. No sé. Es algo que me gusta mucho. Huele a juventud. Esto también. Se parece. No se parece en el olor. Pero es un. Es un. Es un aroma así. Como que huele. Amasiado bueno. Entonces. Si ustedes quieren un perfume. Que sea bueno. Bonito y barato. Les recomiendo este. Se llama Encanto. Y es de. Salvatore Perragabo. Pensándolo bien. YouTube me ha dejado a mí en la quiebra. Señores. Esto. Esto. No. No me ha dejado tanto en la quiebra. Porque soy bien tacaña. Y siempre digo. Lo voy a probar en tamaño de viaje. Pedí esto. Que es el poreless. Todo el mundo habla maravillas. De este primer. Y yo digo. Que es que yo tengo que pedirlo. Y lo pedí en el tamaño. Creo que mediano. Y miren que chiquito. O sea. Tienes que pedirlo más grande. Rachele. Es siempre de tacaña. Pero. La verdad. Me ha gustado muchísimo. He visto la diferencia. Si el maquillaje me dura un poquito más. Cuando me lo pongo. Entonces. Ok. YouTube me tiene en la quiebra. Pero. Me gusta. Estas. Dos. Dos cosas. Que me encantan. Esta es la pomada de Anastasia. Que yo siempre he usado. Y que siempre me ha gustado. Y que ya llevo como cinco de estas. Esta la compro en el tono. Le voy a decir. Medium brown. Es la pomada normal. Bueno. Lo voy a sacar. Pues si alguien que no la ha visto. Aunque no creo que haya. Alguien en el mundo. Que no haya visto esta pomada. Se ve así. Y es así. Y es así. Bueno. En fin. Hay momentos en los que quiero estar. Como que más rápida. Y utilizar algo así. Como que fuera una sombra. Y yo dije. Ok. No me voy a poner a inventar. Para mí. Anastasia es una de las mejores marcas. En eso de las cejas. Entonces dije. Ok. Voy a pedir esta. Que es el dúo de sombra. Este lo pedí en el ash brown. Y es un tono. Como un marrón. Y el otro se ve como gris. Al principio yo también me asusté. Yo dije. Gris en las cejas. Ok. Que fue lo que hice. Acabo de perder mi dinero. Pero no. Realmente. Queda bien. Y me gustó muchísimo. Lo pedí como que para variar. De vez en cuando. Y creo que esto da como que un terminado. Un poquito más natural. Y ahora sí. Ya para terminar. Les voy a mostrar estos labiales. Que fueron los nuevos labiales. Que salieron de Avon. De la marca Mark. Y quiero hacer unos swatches de esto. Porque me gustan muchísimo los colores. Miren. Este se llama. Rojo seducción. Y miren que lindo tono tiene. Este se llama. Vino pasión. Rosa fabuloso. Y este se llama. Morado místico. Bueno señoritas. Ya yo sí creo que esto ha sido el final de todo. Realmente llevo 23 minutos. Pero creo que editándolo y arreglándolo todo. No va a ser tan largo. Pero ustedes me dejan saber. Si a ustedes les gustan los holes. Que sean como que largos. Y que no sea solamente de ropa. Porque a veces también está bien como que variar. Me lo dejan en un comentario. Y bueno. Pues lo tengo presente para más adelante. Porque a veces me siento como que culpable. Haciendo videos que sean tan largos. Pero no sé si ustedes prefieren. Un minuto como muy rico. Bueno pues en fin. Ustedes prefieren que sea un poquito más largo. Y bueno pues. Ya sí terminé. Espero que esto les haya gustado mucho mucho mucho. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y seguirme en mis redes sociales si quieren. Señorías es gratis. Y ya saben. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Bye. Bye. Bye.